Un caso muy sospechoso, dos niños aparecieron muertos en una casa de Ontario y un adulto fue trasladado de urgencias a un hospital. La policía está investigando lo ocurrido. Así es, Viviana Zarrade nos tiene el relato de este extraño episodio. Muy buenas noches, Viviana, vamos contigo. Así es, muy buenas noches, y hasta el momento las menores no han sido identificadas, pero se trataría de dos hermanas, una niña de 14 años junto a su hermanita de tan solo cuatro meses de edad. Un hecho que ha dejado a la comunidad consternada. Es bien triste porque son niños. Dos personas fallecidas en una casa y la verdad sí fue muy sorprendente. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde cuando la policía de Ontario recibió una llamada de emergencia a la cuadra 500 de la calle Tamo Shantir. Cuando los oficiales llegaron a la casa encontraron a las dos menores en el garaje de la casa, donde les trataron de dar primeros auxilios, pero todo fue en vano. El sargento Bill Russell también mencionó que se encontró a una mujer. Localizamos a la mamá de las niñas en la casa. Ella estaba inconsciente y presentaba algunas heridas leves. Le brindamos servicio médico y fue trasladada a un hospital local. Las autoridades de Ontario señalaron que el mismo padre de familia fue quien llamó a la policía, que ya fue interrogado y que fue dejado en libertad. Hasta el momento no hay ningún sospechoso y se desconoce cómo las menores terminaron muertas. Importante señalar que ni el padre de familia ni la madre están siendo considerados como sospechosos en esta misteriosa muerte de sus dos hijas. Desde Ontario, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.